Buenas tardes amigos, bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias en Ípica TV. El día de hoy, domingo, cerramos la semana con broche de oro con los dos cipollos en simultáneo, Laurel Park y Golden Gate Fuse. Golden Gate Fuse estuvo cancelado el día de hoy debido a una tormenta que está pasando por Miami entre hoy y mañana, pero no se preocupen, la próxima semana estaremos de vuelta. Entonces disfruten de los resúmenes de Laurel Park y Golden Gate Fuse. Golden Gate Fuse domina el uno, ataca Dead Munger por segunda línea y Mr. Mágico se acerca desde el tercero, pasó a la punta el cuatro, Dead Munger se resiste por dentro, Mercy Rule con Evan Romana, Mercy Rule por dentro, Dead Munger por el centro de la pista, Dead Munger en punta, insiste, Mercy Rule nuevamente por la baranda, Mercy Rule reacciona contra el puntero, domina el cuatro, aquí está la raya, ganó Mercy Rule por dentro. Segundo Dead Munger, tercero Mr. Mágico, qué clase de carrera de Evan Romana. ¡Susit Hart! que con todo y la mala partida corre mucho. Susy Hart por la parte central de la cancha está pasando y se viene a liquidar muy fácil. Esta llegó en tremenda demostración. Saca ventaja de seis, de siete cuerpos. Muy fácil, Galopuelo. Ocho la lleva Susy Hart. Segundo para el tres, Star in the Sky. Tercero el siete, Waterfall. Cuarto para Fiera Canela. Buscar un pase cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gatefield. Iborian entre dos trata de buscar la punta. Iborian está desplazando. Ataca ahora el favorito, Satanta, por el centro de la pista. Satanta por la parte central de la cancha. Está desplazando. Dejan el segundo, Iborian. Atropella Cashlimi para el tercero, pero les gana el cinco. Satanta con Brian Peña. Ganó Satanta. Segundo para Iborian. Tercero Cashlimi. Cuarto para el caballo, Pepper Sim. Recta final de Golden Gatefield. Se complica la prueba. Ataca por la parte externa. Final, final contra el puntero. Y se viene colando Friendly Odedor que no encuentra pase. Un La King en punta. Friendly Odedor por dentro. Corre mucho. Friendly Odedor contra el puntero. Y por la parte externa el siete. Pasó al uno a la punta. Domina Friendly Odedor. Ganó al uno. Friendly Odedor. Segundo para el caballo, Boyson. Tercero, final, final. Sigue en la Llego Lady Crown. Sigue en el segundo puesto. Unos tres cuerpos. En el tercero viene apareciendo. Tiene Shane, pero está escapado al número siete. Y sigue en con ventaja de cinco. De seis cuerpos. Atropella para el segundo. Arnold Mayman, pero qué vales. Gana de punta a punta. El pupilo de David Whitney con Santos Rivera. Muy fácil. Ganó y sigue en segundo Arnold Mayman. Tercero en la raya para James Deville. Cuarto, Dynamic Duo. Big Maria contra la puntera está tomando el mando de la prueba. Se queda Tully Tunes en el segundo. Atropella por la parte. Stern American Royalty contra la puntera. Big Maria está adelante. Ataca ahora. Main por el centro de la pista. Main contra Big Maria que está crecida en la punta. La ventaja de dos cuerpos en el segundo. Atropella Kul Shurper, pero se escapa Big Maria. La número cuatro. Ganó Big Maria. Segundo para el dos. La lleva Kul Shurper. Tercero American Royalty. Cuarto para Main. La recta final de Golden Gatefield. Domina Okoye la competencia. La panzanela por la parte interna. Sigue insistiendo y atropella ahora el uno. Fast to Fortune por la parte externa. Fast to Fortune. Y también el tres, Polish Lady por el centro. Polish Lady por la parte central de la cancha. Está pasando y viene a liquidar la séptima competencia. Les gana el tres. Ganó Polish Lady. Segundo Fast to Fortune. Tercero Koye. Cuarto para la panzanela. Final de Golden Gatefield. Domina a Torea. Se le cuela por la baranda el tres. Y está desplazando. Domina Mostert. NMEI por la parte interna. A Torea por la parte central de la cancha. Sigue insistiendo. Atropella desde el fondo el número seis. A Torea de nuevo contra el puntero que se defiende. Domina el tres por dentro. A Torea por la parte externa. Inmenso para un gran final. Por dentro ganó el número tres. Segundo a Torea. Tercero para Tobit. ¡Out! 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 A la recta final de Golden Gatefield. Fantastic Secret entró con seis cuerpos. Allá viene. Círculo de ganadoras por la parte central de la cancha. Corriendo mucho junto a Fruit Foley. Fruit Foley. La llego a Círculo de ganadoras contra la puntera. Círculo de ganadoras de Fruit Foley. Vienen a decidir la prueba. Pasó Fruit Foley. Insiste Círculo de ganadoras por la parte central de la cancha. Pero tarde. ¡Gana Fruit Foley! Segundo Círculo de ganadoras. Tercero Millumont. Cuarto para la llego a Fantastic Secret. Nos esperamos la próxima semana, si Dios quiere, el próximo miércoles, nuevamente con la programación en Consum Power West. Por supuesto, con todo el equipo de Ipica TV. ¡Suscríbete! 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 Gracias.